Un placer saludarles en el segmento de deportes con ustedes Iván Zavala con la información deportiva, el prepanamericano de boxeo en nuestro país, por supuesto también el béisbol con Jonathan Loaiziga en las grandes ligas. El nicaragüense Kevin Vivas tuvo que conformarse con la medalla de bronce en el prepanamericano de boxeo en la categoría de 46 a 49 kilogramos. Cayó por decisión unánime frente al colombiano Yubergen Martínez que tiene chance de disputar la medalla de oro del evento. Bueno, pienso que fue una decisión justa ya que pude ganar los tres asaltos, como te comentaba ahorita, fueron los grupos más limpios y pienso que eso me da la victoria sobre los tres asaltos. Estaba al alcance de ganarle porque yo, bueno, yo sentí que yo le gané, pero no sé qué pasó. Yo, bueno, los jueces tienen la decisión y ya vieron pues cuál fue la decisión. Sin embargo, se cumple parte del objetivo, va para Lima. Claro, se cumplió, por lo menos agarramos bronce, ya que Dios nos dio esa oportunidad y agarraron oro allá en Lima, si Dios quiere. En la categoría de 91 kilogramos a más, el nicaragüense Darwin Rodríguez cayó frente al cubano Dainier Peró, cuando la esquina del Nica detuvo el combate en el segundo asalto. A pesar de no llegar a la disputa por las medallas de oro en líneas generales, fue una buena participación de Nicaragua, clasificando a nueve pugilistas a los Juegos Panamericanos de Lima, que se realizarán en julio de este año. En las grandes ligas, el nicaragüense Jonathan Loaiziga salió sin decisión tras lanzar tres entradas con el equipo de los Yankees de Nueva York, que cayó seis carreras por tres frente a los Astros de Houston. En el trayecto de tres episodios, permitió cuatro imparables y dos carreras limpias. Otorgó dos bases por bolas, permitió un cuadrangular y ponchó a cinco bateadores. La efectividad del Nica quedó en 3.86, en lo que va de la temporada en las mayores. En los cuartos de final de la Champions, victoria de Liverpool dos goles por cero, frente al equipo del Porto, con anotaciones de Keita a los cinco minutos y Firmino a los 26. Mientras tanto, el Tottenham superó un gol por cero al Manchester City en la otra llave de cuartos de final. Aún después de la derrota, el City sigue manteniendo la estafeta de favorito en esta eliminatoria, que de hecho está abierta para buscar la remontada en el partido de vuelta. Este domingo 21 de abril se realizará la competencia de lanchas a remo en Matiare. Estamos haciendo la invitación para este 21 de abril, a partir de las 9 de la mañana, frente a la antigua estación Ferrocarrita en Matiare. Primeramente, estamos cumpliendo 15 años. Coordinamos con el comité organizador, que hay tres lugares. Sí, estamos invitando a Tipitapa. Tipitapa va a llegar este año, Nagarote siempre ha estado con nosotros, año con año, y esperando el público que se haga presente este 21 de abril. En el baloncesto de la NBA, victoria de los Golden State Warriors 112 a 103 frente a los Pelicans. Victoria 57 de la temporada por 24 reveses para los Warriors. En cambio, los Pelicans encajaron su derrota 49 por 33 victorias. Causing con 21 puntos fue el más destacado del encuentro por los Golden States. Finalizamos el segmento de deportes. Les acompañó Iván Zavala. ¡Gracias!